Yo sé que mejor ya es así una locura, que ahora tengo que hacer con esa camionchocana para salirse, para sonora, para sincronora, para eso. Llevamos todo el año en eso. Pero bueno, la idea es, salimos a por acá en la vida con el coordinador de esa parte, ¿verdad? Y usted nos llevó la convocatoria, ver la convocatoria y la próxima sesión, si la estamos en tiempo, decidimos si le entramos. Hay una bronca, porque ahí lo que metes es simposios, ¿no? Metes esas mesas completas. Yo no he visto la... En la sesión de la red, no está, no me acuerdo, pues en la tarde, Andriu, personalmente va a platicar qué onda con el tema de la relación del seminario, con el avanzado. Sí, 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 sí. Entonces, sería muy bueno estar presente en esa reunión. Va a ser una cuestión informativa, pero justamente estas dudas que tenemos planteárselas directamente a Andriu y no se quedará ahí directamente. Entonces... Chequen el programa, porque no me acuerdo exactamente qué día está programado. ¿Qué jueves en la tarde? Es la última parte de la sesión, ¿no? Entonces, si no hay más por el momento, siendo la 117, vamos a... Bueno, antes, para todos, está bien que se propone proponer ese seminario para los servicios sociales, pero... La idea es que no solamente el servicio, sino que no tiene que estar aquí, sino también para el conocimiento de los viejos, que es el de San Luis, ¿no? Sí, entonces, bueno, él está en la maestría, y el de San Luis es el de San Luis, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, él está en la maestría, y él está en el vital, porque... ...de la maestría, etcétera, etcétera, que tenga este cruce socio-entropológico, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, él está en la maestría, y 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 él está en la maestría. Entonces, un poco, también, los temas de Luis, en el sentido de las políticas que presentamos los vecinos, y todo eso es que limitamos... ...la maestría, y él realmente, como tiene que hacer, para... ...entonces, sería, entre los pobres estudiantes que... ...que no se conocen mucho, después les hacía clases, etcétera. Entonces, vamos a iniciar, empieza Mario con la presentación de la Escuela de Chicago. Y luego yo estoy aquí, porque... ...me quedamos así. Bueno, voy a exponer el segundo texto que se propuso para presentar a la Escuela de Chicago. Es un capítulo introductorio a... ...recibieron la portada a la... ...es un libro sobre teoría fundamental, que es una metodología para realizar escuelos... ...manitativos que crearon... ...en particular, uno que se llama Hansel Strauss, que es... ...de la Escuela de Chicago, es un profesor de la Escuela de Chicago, y otro autor que se llama... ...Barney Leiser, que él venía de otra tradición... ...más, muy cuantitativista, pero se convirtió en... ...adicalmente cuantitativista... ...incluso más que antes de Strauss, y después en Belén, y ahora ya están separados... ...no, pero... ...un cierto tiempo trabajaron juntos... ...y crearon esta metodología... ...que ellos dicen que en realidad no es un invento... ...una decisión suya, sino... ...es... ...cómo trabajan las personas cuando hacen... ...el decisión actualmente aquí... ...y... ...bueno... ...entonces el libro... ...hace un resumen tanto de la tradición de Hansel Strauss, que es después de Chicago... ...como de la de Barney Leiser, que es... ...la de Columbia... ...con... ...se suelo... ...se llama... ...Lazelsfeld, que es... ...muy cuantitativista, y que... ...empezó con los estudios de mercado... ...y de audiencias... ...en la radio... ...súper... ...súper... ...fantitativista, ¿no? ...empieza... ...de otra noche... ...ahí la... ...eh... ...eh... ...pero nada más vamos... ...nada más se... ...mendó la parte relativa a la escuela de Chicago, ¿no? ...y luego continuaba... ...con la otra tradición... ...ya mezcla nació... ...y sustituyó la teoría... ...inamentable... ...también por eso... ...entonces... ...el texto está... ...tiene cierto sesgo, ¿no? ...hacia cierta... ...evolución que tuvo... ...la escuela de Chicago... ...pero sí hace una presentación general... ...de los autores... ...y de las entidades... ...entonces sobre eso voy a... ...astrar brevemente... ...eh... ...bueno... ...entonces voy a... ...igual... ...seguir el resumen que hacen los autores... ...de la escuela de Chicago... ...la... ...que están mencionando... ...el departamento de... ...donde... ...de lo que se llama la escuela de Chicago... ...es... ...surgió en el departamento de sociología... ...con la Universidad de Chicago... ...que se fundió en 1892... ...poco después... ...que se fundó en la misma universidad... ...que el dinero de... ...Lukefeira... ...eh... ...que contrataron a gran cantidad... ...de profesores... ...destacados... ...de otras universidades... ...de las universidades norteamericanas... ...es el segundo departamento... ...de sociología de Estados Unidos... ...en 1892... ...el primero fue... ...el 1891... ...eh... ...en la Universidad de Kansas... ...pero... ...por acá había tanto dinero... ...que contrataron... ...este... ...a filosofía... ...y... ...este... ...mil... ...perdón... ...que ahorita vamos a ver... ...su... ...aportancia... ...entonces se funda... ...en 1892... ...este departamento... ...de la Universidad de Chicago... ...de Sociología... ...por Albert Small... ...eh... ...que es un sociólogo... ...que no... ...que no... ...que teóricamente... ...no tiene tanta... ...relevancia... ...pero él es el encargado... ...de la fundación... ...eh... ...en realidad... ...el sociólogo... ...más importante... ...de los... ...digamos... ...de los fundadores... ...es Thomas... ...de los fundadores... ...de los fundadores... ...de los fundadores... ...que estudia... ...sociología... ...en Chicago... ...que también... ...estudia... ...Kandui... ...este filósofo... ...tamatista... ...también... ...importante... ...eh... ...que... ...que había estudiado... ...otras cosas... ...como que... ...el literólogo... ...se va a Alemania... ...y estudia... ...psicología... ...Bund... ...Bund... ...no sé... ...pero... ...siempre que uno lee... ...la... ...el... 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 ...está... ...aunque... ...ahora... ...no es muy importante... ...pero... ...Wilhelm... ...Bund... ...que inventa... ...que crea... ...la psicología... ...de los pueblos... ...el... ...está... ...está... ...no disfrutó... ...no... ...Froid... ...Nurgen... ...tuvo... ...unas clases... ...con él... ...y a mucha gente... ...resulta... ...también... de la escuela de Chicago que entonces regresa como psicólogo étnico que es lo que se estudia allá en Alemania y él es él es un sociólogo que hace entonces trabajo como etnógrafo, porque empieza más como etnógrafo, etnógrafo de esos primeros estudios iban a ser sobre grupos étnicos, pero en los países de los que también hay, porque ellos son los originarios pero no lo concluye y hace trabajos en Estados Unidos más bien sobre raza inmigración y grupos étnicos y su estudio más conocido junto con Florianz Nanecky un trabajo sobre los migrantes polacos, en ese entonces Chicago tiene un gran crecimiento en todos los centros y atrae a mucha población de Europa y del sur de Estados Unidos y se vuelve una sociedad muy problemática y muchos de estos problemas sociales son estudiados por los sociólogos del departamento de sociología después de Thomas mencionan a Robert Park que va a tener una territoria parecida y estudia periodismo y luego se va a Alemania también porque tiene un doctorado y regresa a Estados Unidos y después a hacer varias cosas le invita a Park perdón Thomas a trabajar en el departamento también de sociología de la Universidad de Chicago como ustedes han visto los autores como Joas mencionan que las características que tuvo el desarrollo de la sociología tenían mucho que ver con el peculiar de la ciudad de Chicago que no hay problema para poderse pensar en las problemáticas de la ciudad de México y entonces eso le da ciertas características a sus trabajos uno es que estudiar se incluye mucho con los problemas sociales o sea no es tanto una escuela que empece con profesiones teóricas según se menciona aquí sino también por la urgencia que había y por la demanda porque hay recursos que aporta el gobierno y las empresas privadas para que se estudien todos estos problemas que implica la migración étnica y los conflictos que hay entre los grupos la formación de bandas en Chicago es como es muy famosa y ellos se aplican a este tipo de estudios luego también la mayoría de esos tiene una idea de reformista se propone también reformas sociales y en algunos casos son unas un poco activistas por ejemplo tengo mucho víctimas con grupos negros luego al final estudiando la clase en una universidad de paranegros no lo voy a dejar aparte pero casi una universidad ¿cómo se llama? intercone pero allá de paranegros y bueno casi pues tienen mucha simpatía ¿no? con estos grupos MIR incluso es más filósofo si no tienen estas características todos ellos que parecen como al lado liberal de la academia en Estados Unidos en este sentido reformista progresista también tiene una idea de la ciencia social como que puede intervenir a lo mejor a veces no parece problemático pero por ejemplo Bebe que también era muy político pero él tenía muy claro que había que separar la ciencia de la política aquí tiene la idea de que puede haber una intervención ilustrada conociendo los problemas sociales para resolver lo que se enfrenta a la acción colectiva otra característica es que además de desarrollar una metodología se encuentra muy influida por parte de su formación un poco en el estudio de la psicología de los pueblos como de nueva una más etnológica entonces desarrollar una metodología casi etnográfica o etnográfica cualitativa que trata de tomar la mayor tipo cantidad de datos para estudiar los fenómenos sociales o sea no son no le hacen el feo ni las estadísticas ni las entrevistas ni la observación para las ciudades sino que se incluye mucho por lo que ahora se llama estudios de caso que tienen esas características y otro vínculo que mencionan los autores a ellos no le dan tanta importancia como le va a dar Joas que es con la filosofía pragmatista ellos en realidad mencionan a mí pero terminan diciendo que en realidad no tuvo tanta influencia y para eso se reviene un artículo de Anselm Strauss que todavía vive curiosamente Joas la nota 1 es para agradecer a Anselm Strauss sus comentarios entonces no queda muy claro pero al parecer es algo que se discute que tanto la filosofía pragmatista influyó en la en la escuela la formación de la sociología en Chicago entonces esos autores van por los que dicen que no influyó tanto y Joas va a plantear exactamente lo contrario de que sí tiene una influencia importante distinguen también esos autores en varias etapas igual que va a hacer Joas en la escuela de Chicago ellos distinguen dos las primeras serían Thomas y Parr principalmente también con Burgess y otros hombres pero digamos hay una hasta la época de 1930 y después que es una de muchos trabajos empíricos de problemas sociales pero con poco desarrollo teórico en esto son diferentes otras escuelas como la de Francia la escuela francesa con Durkheim o la escuela también de Estados Unidos de Parsons que son muy teóricas y esta escuela se dedica más bien a la investigación epílica y solo hasta la segunda creación empieza a haber problemas explícitamente teóricos como los dos autores muy importantes que son Herbert Blumer que es el que crea el término de interaccionismo simbólico y Herbert Hughes que es muy importante sobre todo por la experiencia que tienen sus alumnos que son muy importantes están registrados han registrado Becker Hoffman entre otros son digamos muy importantes actualmente estos tres autores y bueno yo nada más para terminar esta parte quisiera llamar la atención bueno sobre este aunque ellos tienden a concluirse en la historia de Chicago con la segunda generación en realidad estos autores también los que les ahora vienen de esa influencia y luego en mucho de lo que llamamos sociología cualitativa también parece tener sus orígenes ahí en buena medida aunque no lo veamos ya como que estudiaron en Chicago porque hubo una una diáspora una de los cultivos que además es que no se porque ellos que eran cultivos pero aquella tiene una diáspora y en muchas escuelas distintas parece que pueden ir siguiendo a los autores a la tecnología cualitativa que son importantes ahí y se conectan por ejemplo hay mucha reflexión normandense que es así ahorita como o sea no sé tiene el tomo si estamos sobre la cualitativa algunos están traduciendo ahorita en creo que en Pai 2 pueden ser cinco volúmenes también está conectado con la escuela de Chicago el otro ya mencionado Hansen Strauss Recker que todavía está escribiendo y Goffman que es tan importante también por último la la atención sobre que estos últimos autores trabajan mucho en las organizaciones lo menciono para luego retomar gracias bueno comenzó rápidamente presentando a Joas y después porque hace esta lectura de la escuela en Chicago porque además se me hace un curso muy largo o muy desde su interés el hacer cruce de pragmatismo en la escuela de Chicago y interaccionismo simbólico Joachim es un alemán que es básicamente muy cercano a la tercera generación de la teoría crítica algunos dicen que él es miembro de la teoría crítica pero por ahí tratando de buscarle fuentes creo que no se asume miembro de la escuela de Frankfurt nunca estuvo bajo los auspicios por ejemplo del mundo de la segunda generación la primera es Adorno por China la segunda es Habermas y la tercera principalmente Honneth así como el hijito de Habermas y Joachim es muy cercano a Honneth es un tipo que tiene mucha cercana sobre los temas aunque Joachim no se siente miembro de la escuela de China porque no fue adquirido por China y uno de estos no los cobijó pero sin embargo tiene desarrollos de un tipo muy interesante hay otro doctor que se llama Gerwin Julián que fue de los últimos directores del Instituto de Administraciones Sociales sin hogar su libro lo publica en Calaguán y le preguntan si yo hace gente de la escuela de Harvard dice que no dice que yo tuvo desarrollos paralelos simultáneos se tocan en algunos tiendas pero que incluso hasta los años no se saca mucho Habermas pero entonces hay algo como sin embargo como que su postura es muy cercana a lo que hace Honneth principalmente y tienen toda experiencia de lo que plantea Habermas si recuerdan un poco la 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 realidad la realidad de Habermas es reestructurar la teoría crítica a partir de la incorporación de una serie de tradiciones que lanzó la teoría crítica y el versículo pelando pero otra vez tiene un simbólico teorías fenomenológicas o Schultz y la hermenéutica entonces básicamente eso define lo que es la tradición de la segunda de la escuela de Harvard es decir la apertura de estos nuevos corrientes que no se pelaron en la primera generación de la escuela de Harvard incluso yo hasta donde me está el libro que se llama el pragmatismo de la teoría social que es un poco la expansión de este artículo él tiene un libro un artículo muy interesante donde critica cuando la escuela de Harvard se va a Estados Unidos todo el becero que le tiene la escuela de Harvard a la filosofía norteamericana principalmente al pragmatismo la consideraban burguesía pragmaticidad un pirismo chato ¿no? este y también un poco en sus pretensiones muy aristocráticas de estos alemanes que estaban en Estados Unidos no se relacionen con el mundo norteamericano y por lo tanto hay un desconocimiento muy fuerte en la teoría crítica de la filosofía y de la sociología norteamericana a pesar de que la primera generación de la teoría crítica buscaba ya estructurar el marxismo dándole apertura a las fuentes el psicoanálisis y la teoría de la oposición de Bérez ¿no? George entonces retomando esta tradición de Habermas y de la segunda y la tercera generación lo que tratan de buscar es cómo ampliar las paradigmas de la teoría criticaba la sociología alemana recibiendo las influencias de otro tipo de sociología y no es de alegría es que todos se invulten mucho a la sociología norteamericana Jorge lo hace y yo lo hace principalmente con Lins y yo soy bien sobre su tesis de doctorado fue como la presentación de mí a la sociología alemana aunque Habermas ya lo había retomado mucho pero Habermas es un más importante lo que yo si no me recuerdo en estas compilaciones que hace la UAM de las escuelas de sociología Joas tiene la traducción de un artículo de Joas aparece en el número sociología norteamericana no aparece en el volumen que tiene sobre escuela de Frankfurt pero sí creo que es la lectura más con Meade con Toffman con esa o sea un poco la posibilidad de Joas es esa y principalmente proponemos una actividad de la acción social más de corte más de corte de construcción más pragmática más donde el resultado sea el producto de la protección y no el resultado sea el producto de las instituciones de los goles etc. Incluso ellos cuando son parte de este antiguo que se van a poner así empieza el artículo frente a los modelos duros de el espectáculo que dice que nos haría Merton Merton es de Paxons y es un rollo nuestro de culturalismo y Claes es otro rollo tentativo que es el que hace una alianza con comunicativamente es lo que caracteriza la sociedad norteamericana que son estudios muy invicos pero con una teoría funcionalista lo que hace es hacer el estudio humanitativo en sociales pero esa es su línea y la otra línea dura es más bien la del Paxons y Merton que explican todo el peso que el sistema tiene sobre el origen en esta situación a mi me parece que la Sars tiene un texto muy interesante muy útil en metodología no me acuerdo cómo se llama pero donde explica con mucha claridad quizá por toda su relación cuantitativa los procesos de operacionalización y de convertir observables eso personalmente a mi me aterrizó mucho en ponerle como orden al proceso cualitativo que a los agropólogos no estamos muy formados en esas posibilidades de que acercan los datos aquí les dirás que no vamos a hablar de las artes de muchas personas de joas ¿no? es que no hay nada por la sesión es les enseño los textos de los textos de joas para que vean un poco por dónde andan cuál es su interés todo este odio de los valores la acción como una actividad creativa abierta y no como definida por estas grandes estructuras que aquí comienza la historia de joas dice que el pragmatismo en esta secuencia pragmatismo escuela de chicago interaccionismo simbólico que son las tradiciones que quiere rescatar porque son las que le interesan meter a su modelo en un modelo que viene de la sociología alemana joas es muy alemán lo quiere mostrar como parte de la revitalización de la sociología alemana él dice que esta tradición de sociología fue muy olvidada primero por el origen de este modelo de Aser de Merton y después porque en la síntesis clásica y la teoría de la acción Parsons no los menciona no menciona a esto no se concentra en Durgen BN para esto y además viene el otro gran problema que la aquí son las generaciones tecnológicas de la sociología viene el otro gran problema es decir que una teoría que partiera con una dimensión del sujeto y del individuo fue básicamente en la lectura de paracitulada al capitalismo entonces dominó la perspectiva donde lo que interesaba era al actor social como dependiente de una serie de estructuras previas macrosociales que definían la conducta del sujeto cuáles valores en tiempo etc etc y por lo tanto entonces aquí había como una especie de vaivén sobre qué hacer con esta tradición no deja entrar si se pelaron o se conocían o la otra era tradiciones que como ya dijo Mario empezaron a tener como mucha cercanía con la psicología pero que por ejemplo en el modelo de la psicología no era también vista la parte de la psicología era vista como el individuo por lo tanto no era también vista finalmente estos eran autores que vienen de esta tradición todo lo que plantea yo hace es que se olvida no hay no hay una recuperación de estas tradiciones a pesar de que por ejemplo ya en el vocabulario de sociología había una cierta herencia por ejemplo dice las ideas de Emil sobre el yo la adopción de papeles el tema de tonas no sé cuál sea el tema de tonas si tú defines la definición de la situación influye o sea si tú crees que algo es real tiene efectos aunque definirlo como real aunque no sea no importa si es real o no tiene un efecto como si es real la llamada eficacia psicólica para quizás no es esta es es y una cosa importante es por ejemplo la por cierto perdón pero el técnolo no Merton se supone el otro bando pero el que creó la ¿te dice la acción es no se muerdo? no, no Merton el teorema de tonas porque no bautizó entonces se olvidaba esta tradición pero sin embargo había ciertas cosas en el vocabulario de la sociología que recuperaban algunas situaciones de estas corrientes y principalmente el método biográfico dice Yoas aquí hay una cosa importante que tiene que ver con la lectura de Yoas respecto no sé a la lectura que hace nosotros y digamos la versión estándar que se ha hecho de esta comenta yo lo que quiero fundamentar es que es un poco lo que yo quiero poner con el escenario es que esta comenta se la ha tachado como una comenta en la fin metodológica del desarrollo de técnicas del desarrollo de mantenimientos innovadores del desarrollo de nuevos campos de investigación pero no se le considera una comenta que tiene un aporte a nivel de la macro teoría de la teoría entonces normalmente se ha vinculado esto a sus desarrollos metódicos y a la parte de los temas que ellos saben que ya Mario lo expuso lo que yo sostiene es que es una comenta que también tiene un aporte teórico importante que es un aporte decisivo para las nuevas orientaciones que tiene que tener la sociología y aquí yo se lo pongo como provocación que hay un aporte interesante a lo que tendría que ser un poco la sociotecnología también no solo en términos de los métodos entonces dice Joas que no podemos entender el aporte teórico de esta corriente si no la retraemos hacia la parte del pragmatismo es decir para entender la escuela de Chicago y al interaccionismo simbólico como una derivación como una maduración de la escuela de Chicago como una guía con una nueva perspectiva o como un nuevo giro porque además por ejemplo él plantea la figura de Goldman que no estuvo cercano a Chicago pero sin embargo él lo ve como algo un íncer como una parte de de jugar este modelo en una forma del área de salir de este modelo él dice es una figura independiente solitaria no pero es de Chicago y sí pues de las generaciones que se cambian bueno ya él sí era como un autónomo etcétera etcétera pero que tiene que ver con esta tradición ¿no? ¿cuál es la idea que está detrás de esta postura? es decir él dice que la escuela de Chicago como la filosofía pragmatismo pragmatista es una teoría de la acción ¿no? sin embargo es una teoría de la acción que lo que demanda es entender a la acción como creada y construida en un contexto ¿no? donde en ese contexto el sujeto interactúa con otros sujetos y a partir de un intercambio simbólico en mí ¿no? a partir de cierto intercambio se construyen los flujos de la acción es decir que la acción no está construida y diseñada previamente por criterios macros o no sé si no les interesa decirlo sino que no se ha visto la acción con esta parte de construirla donde hay proceso de negociación donde hay proceso de conducción de los flujos de la interacción ¿no? donde lo que nos interesa es el resultado y no las precondiciones ¿no? es cosa que es muy interesante decir lo que interesa es lo que se están viendo los fenómenos sociales y no prever que hay una condición previa una estructura previa de los fenómenos sociales y por lo tanto la conducta y la acción responde a las estructuras de parentesco o la conducta responde a las estructuras de pensamiento simbólico o las estructuras dependen de la cultura ¿no? y entonces actúas de acuerdo a la cultura también aquí lo que es un modelo abierto lo que hay que estar es las expectativas ¿no? de hacia dónde se conducen los flujos de la acción a partir de esos objetos que están en contextos ¿no? y donde en esos contextos hay siempre intercambio y procesos de continuo de conocimiento y que continúan este disputas y apuestas por escenarios etcétera etcétera entonces esta postura que no me la quiero adentrar mucho tiene que ver con dice Joas con el pragmatismo es decir el pragmatismo sería la principal fuente de inspiración de la escuela de Chicago entonces la construcción para entender la escuela de Chicago o para entender a Joas es interaccionismo en la escuela de Chicago y pragmatismo y si uno sigue estas construcciones sabrá poder entender que hay una apuesta teórica en la escuela de Chicago entonces bueno como les decía el pragmatismo lo que plantea es que es una corriente filosófica que después baja a la gran virtud que tiene la escuela de Chicago es que el pragmatismo es una corriente filosófica que empieza a generar como programa de investigación social es como la gran idea que tiene Joas había un rechazo del pragmatismo porque se veía muy filosófico era muy psicológico no tenía como lenguaje sociológico no tenía aplicación sociológica estaba a nivel de las instituciones filosóficas y lo que hace la escuela de Chicago es recoger el pragmatismo y volver un modelo de entendimiento para las ciencias sociales le da lenguaje y le da campo de contrastación en vida y temáticas entonces el pragmatismo parte de la idea de que la acción es una acción autorregulada por colectivos donde en esta autorregulación donde hay colectivos se enfrentan a problemas dice el pragmatismo y estos problemas se resuelven colectivamente lo que importa en el pragmatismo es que las soluciones o las verdades que resuelven los problemas tienen que surgir o son el producto de un flujo de la acción colectiva no es que hay una verdad ya establecida sino que las verdades surgen o las ideas van surgiendo de los escenarios donde los sujetos están actuando y a partir de una acción donde están los sujetos hay respuestas y hay alternativas por eso es que en la teoría pragmatista de la verdad la verdad tiene que ver con la forma en que tú resolves problemas en un contexto o sea no la verdad tiene que ver con correspondencia sino la verdad tiene que ver con la forma en que tú resolves contextos entonces en estos contextos lo que aparece es un sujeto en un entorno donde el sujeto reconoce el entorno el entorno determina ciertos flujos de la acción pero finalmente este entorno también aparece vinculado con sujetos entonces es cómo resolvemos la relación de sujetos con sujetos y aquí es digamos el gran aporte que hace Luz es decir la relación de sujetos con otros sujetos está mediada por comportamientos simbólicos por la recepción de los gestos por la recepción de las de las congadas por las apuestas que tiene Mario sobre mí sobre el truco que yo pongo de las apuestas que hace Mario de las evaluaciones que yo hago de las conductas de los demás por eso es que dice que una de las cosas que les interesa mucho es cantar los modelos estos del juego expanden ya mí es decir como los chamaquitos las camicas no sé qué entonces la apuesta que es un chamaquito el otro lo hace entonces el flujo del juego siempre está siendo negociado y relacionado entonces digamos esta visión que sería la visión pragmatista es la que está detrás de la escuela de Chicago y pues yo sostiene que sí hay una teoría detrás de la escuela de Chicago una teoría donde entonces nos importa el sujeto importa el sujeto pero el sujeto es un sujeto activo un constructor creativo donde el sujeto está en escenarios y contextos donde el sujeto se relaciona con otros sujetos y la relación con esos sujetos está mediada a partir de elementos simbólicos y elementos de interacción y por lo tanto en esas relaciones y en esas interacciones se conduce la vida social y eso es como interesante la vida social es el resultado de estas dinámicas y no el apriori en estructuras macrosociales esa es la postura pragmatista que lo que dice Joas retoma la escuela de Chicago y finalmente está detrás de la escuela de Chicago como su gran propuesta teórica y no solamente como una apuesta metodológica porque en términos de metodología lo que nos dice Joas es que aquí hay un nuevo no sé si nuevo descubrimiento una nueva aplicación de los métodos cualitativos es una escuela que por esta insistencia y por esta concepción que tiene de buscar al actor en el escenario en el contexto de su demanda los métodos cualitativos resultan ser un clase de los adecuados que un método cualitativo entonces por lo tanto ellos empiezan a desarrollar y principalmente entre los métodos cualitativos los estudios biográficos que es muy interesante no sé si los introducen ellos el método biográfico sea lo que propiamente de ellos las historias de no lo introducen no sé hasta los desde aquí será las historias de vida pues aquí se hace el primero pero él sí lo usa claro y habrá que ver por ejemplo en cada una de las propuestas que habrá que tener en el seminario por ejemplo los grandes desarrolladores de las historias de vida en la antropología que es Oscar Lulis y Betfi tuvieron mucho contacto con las buenas chicas no es que sea un método de la antropología en servicio de la sociología sino que quizá va a tener si no viene de estos desarrollos que desde ahí los antropólogos se los traen para complementar los métodos cualitativos entonces ese es un primer punto que sí esta visión del sujeto del sujeto en el entorno lleva una exigencia del método de un método distinto en el sentido secualitativo principalmente con las historias de vida una cuestión respecto la puedo poner así como a discusión pero respecto a la historia que están basados en el pragmatismo ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? es que yo pienso que esa separación que dice Jonas respecto a la escuela de Frank y la escuela de Chicago no es tan separado como dicen a mí se me hace que independientemente de lo que estamos viendo es también una idea de guardar el proyecto de la escuela de tal porque era de transformar a la sociedad no está explícito lo que nos estás diciendo pero sí pienso que la primera parte de la escuela de Chicago la idea era eso vamos a estudiar a los polacos cómo se están integrando a otras sociedades diferentes pero no nada más con la idea de que vamos a estudiarnos sino también con la idea de cómo le vamos a hacer para que esto se mejore para que se conozca más quiénes son que les favorece la verdad esa situación no sé si pero yo sé que no es la posición de de yo en este sentido yo a Cijón y que estos son como más socialdemócratas por eso termina diciendo esto es decir uno de los grandes aportes de la escuela de Chicago es ver cómo la solidaridad de la comunidad humana permite discutir y resolver problemas colectivamente claro y obviamente la primera escuela de Frankfurt eso no era no estaba formada en una negociación que es de los pero si la idea de transformar claro pero aquí lo que yo no sé que no son muy transformadores ellos son muy como muy 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 de consenso del acuerdo moral del acuerdo comunicativo de entonces entonces yo no la materia porque a lo mejor hay dos lecturas o puede haber dos lecturas al respecto de cómo interpretar esa ruptura entre la escuela de la escuela de la escuela de Chicago o algo que quedó digamos de ese proyecto que era el proyecto de la buena sección que fue siempre transformada la escuela de la escuela de la escuela de la escuela exacto porque se supone a cosas revolucionarias y a mí me parece que no hay absoluta continuidad y no solo porque no sean reformistas sino sean propiamente revolucionarios sino justo desde esto que está planteando Nicolás en el ideo es teórico por la acción del sujeto que es comenzado frente a una teoría crítica de una escuela de Franco que es una influencia claramente marxista donde las escrituras tienen mucho más peso y el sujeto no lo tiene entonces sí creo que al menos no estaría de acuerdo en que la línea entre ambas escuelas es pantero en realidad yo creo que es una línea bastante clara es interesante que en el texto sobre la teoría fundamental resalta que la escuela de Chicago es una escuela aquí se van a plantear que se tenga distancia conmigo y quizá no se enfatiza tanto esto que dice Joas en su interés sobre el sujeto contextualizado más que acá lo que ponen es con su interés en explicar el cambio social creo que es un poco lo que enfatiza cuál es el interés de la escuela de Chicago en realidad a los grandes que están viviendo la ciudad se ocupan por dar explicaciones del cambio social y por enfrentar el problema del cambio social tan acelerado tan noemista tan descontrolado que está viviendo la ciudad y digamos aunque no se no se enfatiza y digamos cuáles serían las perspectivas que descubran el cambio social o sus planteamientos sobre el cambio social al menos en este texto se enfatiza más ese interés digamos explicativo de la ciudad claro este un poco lo que sostiene yo más es que tienen esta doble perspectiva es decir es una escuela o tienen tres digamos se les ha acusado a la escuela de Chicago que vienen de tradiciones muy alemanas bien de el historicismo y lo que yo las quiero defender es que no que son muy americanos que tienen que ver con el pragmatismo norteamericano y con un pragmatismo que para llevar a la gente a rescatar el pragmatismo como una filosofía activa de acción donde le apuestas más al resultado de los procesos donde el contexto te define pero te define problemáticamente y es que define el flujo de ese donde te conduces por ejemplo yo por aquí hace una mención que ni siquiera que los han tratado de meter como dentro de las corrientes interpretativas es decir ellos no son hermenéuticos no les interesa por ejemplo el bagaje cultural la tradición como condición de la acción no les interesa ver eso ni son fenomenólogos no les interesa el acervo de sentido que te permite actuar por ejemplo una cosa interesante creo que es Tomás que adelanta el concepto de hábitos el concepto de hábitos y por ejemplo pero no le interesa el estilo es decir como el hábitos que yo despliego para esta acción sino le interesa el hábito como en el momento en que se rompe como lo que lo que genera nuevos grupos de acción o sea la adaptación a nuevas circunstancias lo que genera nuevas circunstancias y por eso se interesa los poblacos de digamos contrastar ¿cómo vivían allá y cómo están viviendo ahora y cómo se generan estas posibilidades de adaptación los nuevos contextos urbanos la perspectiva de una es a ver desde tu cultura desde tu tradición ¿cómo ves el mundo norteamericano? es llegaste a una ciudad se está organizando llegas por la puerta placera ¿qué haces? pero sin embargo se inmiscuyen también en algo que se llama el cambio de ser ordenado o sea hay un involucramiento aspiran a eso ajá o sea bueno la primera la primera etapa de los planes de Chicago aspira a eso entonces también como que se contradiciría bueno se contrapone con la teoría crítica en ese sentido claro por ejemplo lo que dice que ya Mario lo tocó de manera rápida es decir cómo era Chicago en ese momento dice esta escuela no lo entiendes y no comprendes que viene un momento donde Chicago está creciendo de negros portuguesos mexicanos ¿no? este el diario del campo del perfil sobre mexicanos en Chicago ¿no? este hay de todos lados pero también están en el contexto de una ciudad ya con el modelo el American Way no está con necesidad de imponerse o sea donde ya hay este están las las clases medias norteamericanas en crecimiento los coches los coches son dos coches sala tenedor y ta 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 casa de los orgullos ¿no? o sea estos tres modelos norteamericanos en auge este crecimiento y después una situación de un montón de sujetos ahí y el problema es este es decir ¿cómo se van a integrar estos sujetos a esa nueva vida norteamericana? ¿desde qué condiciones? por eso son reformistas claro pero ese reformismo también lo llevo como planteamiento de tema y de temas y de perspectivas es decir ¿cuál es esta insistencia de ayuda? si hay un modelo teórico ¿ves? estar viendo contextos la ciudad como un contexto determinado ¿cuál es el medio al cáncer? ¿cuál es el medio al cáncer? ¿cuál es el medio al cáncer? eso sí dice yo no fue una no fue una coniente que le apostó a los grandes modelos teóricos él dice bueno porque su creedad más fundamental yo no sé si se encuentra en la teoría fundamental desde el mundo empírico hablar desde las circunstancias este de problemáticas haz teoría no hagas la gran teoría en la cabeza y después baja la misma de hecho es un poco lo que es planteamiento de plazas plazas en este proceso de convertir observables y de operacionalizar ¿no? es decir ¿o no? la teoría es la idea de operacionalizar entonces tienes la teoría la vas a contrastar entonces tienes que ver dónde la puedes observar el deductivo y ese es el deductivo y es la esa teoría así como lo van a ellos dicen que van a sistematizar todo eso es como de los hechos así creando esa teoría así de radical como lo plantea la teoría de la teoría de la comunidad es lo contrario la teoría de la teoría es el digamos yo dice si hay una teoría de costo alcance por ejemplo son grandes teóricos de la ciudad o sea es imperativo de entender los procesos de organización y de diferencias étnicas disputándose los casos sufragios los lleva a entender una gran teoría de la ciudad ahora entonces uno los hace hacer grandes teóricos de la interacción social ¿no? por ejemplo son grandes teóricos del común y lo étnico en ciudades o sea del entendimiento de lo étnico de las diferencias étnicas porque una de las cosas que les interesan es las apuestas ¿no? de las cenas por la vida de la ciudad los nuevos hacia donde conducen las dinámicas los latinos los rosos ¿no? o sea son momentos de confluencia donde hay que negociar y ¿no? son grandes teóricos de las cuestiones étnicas ¿no? son grandes teóricos de la opinión pública ¿no? se les interesa el tema principalmente apart de la opinión pública hacia donde conducimos las ideas y no hay una gran teoría efectivamente pero dice la hipótesis de Dios es que si lo hay porque es la teoría pragmatista la teoría pragmatista si es una teoría al banco de una gran teoría a nivel de que más bien la escuela de Chicago tendría que ver con esta continuidad del pragmatismo que tiene distintas familias o es una gran teoría con distintas familias ¿no? el tracción simbólico es un ejemplo ¿no? porque la teoría cada estudio que hizo cada uno etcétera 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 ya es el tracción el tracción yo pienso que el parzolismo estuvo presente desde el principio en la teoría de tal con Baxos estuvo presente desde el presidente de la escuela de Chicago yo tengo la impresión que fue la segunda parte Baxos Baxos es de hecho contemporáneo de los de la segunda sí generación de los dos generación pero más bien es él es el Merto es no sé yo me dibujé unos artículos donde me plantea casi como estratégico porque ellos monopolizaban tener el control de la sociología en Estados Unidos y esta parte de Baxos y Merton y Lazare como una estrategia para desplazarlos incluso crean otra revista ellos habían tenido la presidencia de una asociación en eso no tenían otro nombre lo que es ahora la ASA la tenían controlada que los de Chicago o sea los chicos hegemonizaban y Parsons y Nert los desplazan la segunda parte porque son las escuelas los que nacen en el mundo vecinos más o menos y 1930 están produciendo y son en estos años son desplazados sí digamos lo que habría que discutir en intereses sobre los sociológicos la lectura de las es así como a veces también la literatura dice los olvidaban parece que se fueron a limbo no existían por Parsons y compañías nadie los pelaba eran así como hablar de gente barra casi casi nadie los conocían ni se leían no sabía eso lo que habían sido en el momento para las veces los olvidaron los alemanes peor porque los conocían gringos o sea gringos así de lo peor que es lo gringo y los propios norteamericanos pues no porque estaba parso en el momento entonces lo que él plantea es que se pierden casi casi como la historia del escrito no trajo el escrito negro de la escuela de Chicago recuperar entonces a partir de esta lectura vuelven a surgir habrá que ver qué pasó realmente si fueron tan limitados o no es un poco serio entonces apenas llegan a surgir yo hace presenta como el nuevo presentador de ellos así casi me pongo pero lo que había que pensar por ejemplo en términos de la relación con la sociotropología es si en la antropología sí fueron mucho más considerados principalmente en la antropología que existan en la universidad y en la universidad y entonces todo el por ejemplo el entendimiento de lo étnico el entendimiento de la ciudad el entendimiento de esas cosas por lo que así tienen por ejemplo uno lee lo que hacen ellos y no es muy ateno a lo que nosotros hacemos en nuestro pueblo es nuestro es el lenguaje incluso hay una cosa muy interesante creo que Thomas es el que retoma un concepto de cultura hay un concepto de cultura en ellos hay la idea de que la cultura es un contexto para sujetos que actúan yo creo que las mujeres que eso son más casos yo no sé si la sociedad está parte pasoneana los bombilleros dejó con lo cuantitativo pero entonces ahí es una beta que no es que es a paso yo no sé si la sociedad es un tema 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 lo tomó más a paso pero luego viene los alumnos de la tercera digamos de su época ven que Goffman ellos logran cierto prestigio y atacan mucho a pasos incluso hay un libro que se llama la crisis de la sociología de nuestra vida de la de la de la crisis él plantea que la crisis critica muchos pasos y que la crisis son estos vienen a matar pasos de esta tradición es un comentario que preguntábamos si lo de los métodos biográficos que inicia en esta escuela y según esta Analia los dos trabajos pioneros en métodos biográficos son el de los colores con la recuperación de 700 cartas molacos y también la obra de Oscar José Sánchez ambos los trabajos que inician o recuperan el método biográfico más que recuperarlo pues incorporan ya un método científico que a veces se considera como para científico y ese fue el primero el de Snayewski porque el de los hijos de Sánchez es de los años 50 y lo que fue también el mérito de ellos es que también fueron a los polacos originarios se hizo también un trabajo de polacos originarios de Snayewski y ahí se trata un asistente que después colaboró mucho para mí en esos dos pero fue un trabajo pionero sí ahí está en una de las betas es decir donde viene el método biográfico y que lo interesante aquí dicen es que el método biográfico viene con un imperativo teórico aunque no está aunque no está dicha sí como un método más con qué voy a buscar con esta técnica yo creo que hay que fijarnos más en esa escuela en sus estudios que lamentablemente ninguno de los dos no, un poco Joas quizá mucho más fácil es en la parte de los datos etnográficos creo que ahí es donde vamos a encontrar como hacer mucho más cosas que nos digan algo respecto a lo que podemos o cómo debemos trabajar en nuestro caso ¿no? como socio-antropología así en estudios en la ciudad la parte donde yo ahora a mí me parecía bien que Joas lo comentara con el pragmatismo pero ahora entiéndolo pienso que es un poco forzado o sea si hubo si ha de haber habido cierta influencia entre la escuela de Chicago y la filosofía pragmatista aunque creo que él se esfuerza mucho en tratar de probarlo ¿no? diciendo es que fue al mundo de es que estaba ahí y yo creo que sí creo que Plumer que inventa generaciones simbólicas se reduce mucho es al mundo de pero creo que lo más distintivo que el que nosotros retomar son para hacer los estudios indígenas de este tipo que hace Tomás sobre el campesino polaco y luego las etnografías que son muchas ¿no? bueno no lo traigo ahorita pero encontré una lista no sé cuántos cítulos son son como 40 por lo menos en esa lista que vi etnografías una lista del el 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 trabajador migrante que no tiene el vagabundo ¿no? pero que es un trabajador migrante que hace el 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 y desde ahí bueno otro sobre los salones de baile no recuerdo pero sobre los canchistas y los salones de baile otro es sobre ah no me acuerdo pero el último es el de las bandas que se llama la sociedad de las esquinas que es el público que está trabajando habrá que revisarlo porque ya es de 1940 o sea ya del final de esta serie de estudios etnográficos que se hacen ahora yo creo que esa va a ser la parte más importante para nosotros es otro yo creo que está interesante aunque siento que él mismo dice esta fue su base filosófica pero tuvieron muchos problemas teóricos porque no la retomaron suficientemente me parece que así es la conclusión al final porque él pues está muy en la teoría de mil y estas cosas pero en sí en sí era un poco creo no muy seguro su argumento que fue muy interesante toda la revisión que hizo y los cuestionamientos que hace ¿no? sobre bueno habría que pensar un poco ¿no? porque fue un método etnográfico el que prevaleció en esta escuela y luego también quizá fijarnos en la evolución que hubo que es sobre todo metodológica o sea ciertamente no hay no es tanto una teoría como una propuesta metodológica pero yo creo que ese es su valor no sé o sea a él no lo es que si le preocupa que la critiquen a esta escuela por una falta de una teoría entonces va a dar sus teorías impresionantes pero yo creo su valor más bien estuvo en esta otra parte y sus aportes son bueno no sé pues el don y un que va a participar etcétera pero creo que sus aportes principales fueron en la parte metodológica que creo también coincide como que en este acercamiento entre sociología y antropología y antropología es como venir con sus métodos a nuevos objetos en cambio la sociología lo que coincide es en la antropología cualitativa y aquí es como un ejemplo así la parte de la sociología que confluye con antropología es más como porque hay un cambio de los métodos no tan cuantitativos sino más cualitativos a mí francamente no me atrapó tanto el tema de la genealogía teórico metodológica de la escuela de Chicago la otra que es muy interesante por supuesto no la hago menos pero a mí me atrapó mucho más en ese sentido de una intervención que será muy breve la condición en la cual aparece el contexto mismo de la escuela de Chicago yo no había entendido la trascendencia de la escuela de Chicago porque yo conocía un poco el tema de la escuela de Chicago en la escuela económica y bueno pues obviamente no desobligadamente no la conocía tanto en términos de la de la antropología salvo por el caso de la vinculación de Lewis y compañía con la escuela de Chicago hasta ahí quedaba pero estos dos textos me dieron una buena idea respecto de la importancia que tiene conocer el origen de escuelas como estas ya lo comentaron así rápidamente aquí yo solo lo retomo efectivamente no es posible entender el surgimiento de la escuela de Chicago en el plano sociológico si no se entiende en relación con esta condición histórica económica política muy particular de Chicago que genera la posibilidad de asignar una cantidad importante de recursos materiales económicos académicos al estudio del cambio y de interacción cultural eso creo que es así como muy importante para entender la existencia de una escuela como esta porque nos ponen condiciones de comprender como todos estos recursos que no son no es menor considerarlo se ponen al servicio de la creación o la comprensión de un fenómeno que está afectando a una ciudad que en ese momento es la metrópolis económica del país más importante económicamente del mundo entonces eso las dimensiones de eso creo que entender esas dimensiones es ya de porción de la época porque no nos cabe es decir no lo podemos comprender en esa dimensión si no estamos como en la misma lógica de la especificidad histórica que tiene para entonces no casualmente la escuela de Chicago la escuela de Corón que es tan importante tan trascendente y tan como se dice actual no con todos los grandes problemas que ha habido a nivel de la crisis económica mundial bueno gran parte de la crisis económica mundial se le da por supuesto a los Chicago hoy sin duda pero es habla de la trascendencia que tiene estamos hablando prácticamente de un siglo de dominio de las tendencias del conocimiento científico social que surgieron mucho de esa lógica y a la antropología por supuesto le toca ir como mamando las consecuencias de todo esto tanto buenas como malas y efectivamente no es casual que a la antropología se llegan a aterrizar todos estos métodos irreferentes teórico-conceptuales que luego van a ser muy utilizados por la antropología incluso la antropología muy actual creo que la antropología muy actual está muy enfocada a estos niveles y aquí le tomo una idea que les puso un vídeo que creo que es muy importante estos niveles comprensivos del tema de la teoría fundamentada y creo que ahora entiendo por qué hay tanta latiscencia traducida en la antropología porque tiene una cantidad de significados muy amplia no solamente el de fundamentación sino el de lo terreno lo terrenal del terreno firme entonces como bien dice Nico creo que tiene más que ver con el hecho de que son teorías que se construyen a partir del problema específico y concreto que a partir de la lógica inversa que si hay un problema con la escuela de Frankfurt no eso es muy interesante pero creo que también nosotros no podemos perder de vista el contexto histórico y político en el cual se da ese enfrentamiento entre una escuela y la otra el proceso del pragmatismo el tema de la comprensibilidad el tema de la interpretación me da la impresión que tiene más que ver con una confrontación política ideológica más derivada de la gran decisión de la época mundial que con un problema realmente de comprensión del objeto porque si uno lo ve per se pues es evidente que la escuela de Chicago tiene una preocupación inmediata fundamental y central resolver un problema que ustedes ya han descrito de una manera muy clara y nítida mientras que los europeos pues están en el rollo si varita como siempre de pensar todo en función de un ser etéreo que les encanta mucho andar por ahí en las ramas por supuesto es un importante y aportativo pero creo que eso es en cierto sentido un problema que se ha ido resolviendo a lo largo del tiempo el tema de la confrontación teórico-conceptual creo que es algo por lo que nos hizo todo como en las cosas en la actualidad en la creación del conocimiento creo que eso se ha ido como conciliando a lo largo del tiempo pero me parece muy importante entender esa singularidad por la que aparece porque eso nos permite también entender cómo se está construyendo y cómo se construye a lo largo de la historia la influencia y la determinación de ciertos postulados teóricos y metodológicos a través en el conocimiento de las ciencias sociales creo que es muy aleccionador el ejemplo dicho en las palabras tanto del propio Joas como del texto de Andréu García y Pérez que he visto desde la perspectiva de la discusión teórico-metodórica digo no porque no sea importante creo que para quienes de entender este génesis de escuelas geóricas creo que aporta mucho esa idea y aporta mucho a comprender ese contexto en el que se da particularmente para la ciencia social que está como poco reflexionada mi intervención va por el sentido de dejar como una agenda de discusiones para este este módulo de escuela de Chicago o sea estoy de acuerdo con lo que conté a la es decir que ver la parte etnográfica nos va a abrir muchas puertas para tener esta escuela y ver la relación con la sociología y la antropología creo que sí yo creo que es una de las actividades que tenemos que hacer de esta escuela pero sin embargo hay un quito del medio una parte teórica porque yo sí creo que si vamos a experimentar algo que la sociología tiene una vez que buscamos por las partes de la teoría o sea una parte de una visión que tenemos que ver si la sociología puede experimentar algo yo creo que por ejemplo esta idea que ellos tienen de la construcción pragmática del ser social por ejemplo la naturaleza la tiene mucho naturalmente en el esquema de la cultura como condicionante de cualquier otro fenómeno ha cancelado mucho la vida pragmática la tiene como física ni siquiera Gertz va a tener que ser con los post Gertz que les llaman mucho la cultura pragmatica y yo creo que por ejemplo para nosotros como los curiosos por ejemplo de comunidad de marxisté aunque sean temas de comunidad humana pero hablar de sujetos que interactúan que las personas que están en punta que tienen interés que la comunidad se construye no es pagada me parece que es un buen aporte que hace la gente de esta la vida pragmatismo escuela de Chicago y lo demás o cualquier de los temas de los que están aquí como tesistas me parece que es una parte teórica que tenemos que destacar ¿cómo entiende lo étnico en la ciudad? todos los que hablan de la etnografía de las etnias en las ciudades pero yo creo que también habrá que tratar de entender bajo esta apuesta de Dios bajo esta idea pragmatista cómo se va a entender lo étnico porque yo creo que ellos no van a caer en una cosa que es que los hipólogos y como los hipólogos eso es de acá llegaron los nahuas o llegaron los mixtecos de mixtecolombia y se hicieron mixtecos en mesa y no vemos el proceso de la construcción de ser mixtecos en mesa mixtecanesa y creo que eso es una de las cosas que desde esta perspectiva está corriente teóricamente puede aportarnos a una sociotipología que lo que no conoces es reproducir el esquema antropológico de cada los polos originarios son originarios porque mira ahí está la herencia del barrio prehispánico y le echan un ojo y ahí está la estructura simbólica del barrio abo del barrio rey entonces los del segundo punto de acá son muy propuestos entre los sistemas de la construcción y creo que en esta perspectiva puede ser mucho más vigorizantes yo sí la tomaría que nuestra lectura también tiene que ir con la parte teórica de paradigmas que la sociotipología tiene que empezar a desarrollar más allá de lo que más allá de lo que también tiene que enfocar la cultura por cómo se conocían las teorías sociales antes de esta escuela se explicaba el orden social y todo lo que se salía de orden social era desviación a partir de esta propuesta teórica no se rompe con ese esquema pues de todo lo que se salga del orden social está mal que era la propuesta de Parsons a partir de de su sistema de su modelo que se organizaba en sistemas entonces creo que eso me parece importante como propuesta y por otro lado en la parte de método a mí no me quedaba muy claro desde hace rato que traí eso pero a ver cómo se hace la teoría fundamental y me encontré un texto por pura casualidad que es metodologías cualitativas en ciencias sociales que es este trae de varios pero trae justamente trae justamente ejemplos de todas las metodologías y hay un capítulo que en particular yo infundo mucho en las clases que es un estudio que se hace sobre personas que viven con VIH y hepatitis C y entonces se trabaja con teoría fundamental se hacen en profundidad y después se hace la autorización entonces está bien interesante porque te va llevando de la mano te ejemplifica cómo fueron las entrevistas y después cómo hace la sistematización y la categorización de las respuestas y después cómo hacen la interpretación pues hubo varias cosas que me gustaron de aquí y que ahorita con estas letras me voy a revisar una es que efectivamente aunque la teoría viene después de la sistematización y el análisis del dato cualitativo no parten de cero ellos decían por ejemplo nosotros ya teníamos idea de teorías que hablaban sobre el quiebre biográfico que ocurre con personas que tienen enfermedades terminales cuando se enteran del diagnóstico entonces si bien no estaban prejuiciados por eso o no se dejaron guiar por eso fue una dimensión a la que ellos prestaron la atención entonces escriben muy bien cómo se identifican lo que le llaman de la teoría fundamental las propiedades del caso las particularidades y después lo vuelven a conectar o bien se genera de ahí el concepto y se genera a veces la teoría o se mezcla también hay algo que dicen los autores aquí es tampoco esta investigación que hicimos es 100% teoría fundamentada entonces yo creo que a propósito de lo que comentabas Nico yo creo que es importante también verla desde esta perspectiva de herramienta que igual que estamos proponiendo se puede confundir con otras opciones y entonces bueno pues está para quien le interese que lo pase yo diría una precisión primero respecto al interaccionismo simbólico porque si no lo por ahí la idea que Blumen es el creador no es Blumen el creador él en su libro original en 1937 dice él mismo de donde tomó esa expresión de una persona que no conoce Smith que parece un hombre que él se la copió y para él es un concepto de un neologismo bárbaro el interaccionismo simbólico y que después pegó y como pegó se difundió así entonces es eso ¿cuál de? sí y después yo quería decir que respecto a lo de la teoría fundamentada y algo de bueno que en realidad ya fue mucho más tarde y la teoría fundamentada nunca llegó en las primeras bases de la escuela de Chicago llegó mucho después no es de los años cincuenta también cuando se encontraron las y lo que quería decir es que ellos utilizan un método comparativo y ese estilo de comparación salió un poco de ese estudio que ellos hicieron comparando toda una fase de la metodología que ellos proponen pero se trata de una comparación hipercultural y creo que eso yo lo extendería a la escuela de Chicago en general porque a mí me parece que nos ha aportado y nos abre y estoy de acuerdo con todas las pistas que se han dicho al respecto pero por ejemplo el estudio de Slayesky ese sí es un estudio que podemos ver como comparativo ¿no? porque hizo esas pero por ejemplo lo intercultural pues ya es una comparación sumamente limitada ¿no? entonces esa es la observación respecto a la comparación y después se me haría a mí interesante que pudiéramos ver por ejemplo los estudios como el que acabas tuve de decir a Naceli un estudio sobre la teoría fundamentada donde se hizo ese estudio que tú propones porque hay otros estudios muy semejantes que no necesariamente utilizaron la teoría fundamentada pero que van en el mismo sentido ¿no? de efectivamente sacar la idea y eso podría ser interesante de comparar esos estudios ¿verdad? como uno con teoría fundamentada pero con el mismo tema ¿cómo se hace y qué resultados están? un comentario previo por ejemplo uno de los temas que yo le platico a que estudia a que sigue estudiando es también la teoría imaginario ¿no? imaginario casi versus cultura ¿no? imaginario la gran pregunta que le estoy haciendo es ¿cómo el imaginario baja al sujeto o a la conducta o al actor o sea cuál es el intermedio entre lo que y máquinas pero creo que por eso hay una limitación o sea creo que es una pregunta que le dicen los sociotropólogos es decir la cultura la identidad la hemia ¿cómo baja a fenómenos de sujetos que están en unidades conmemorantes y ciudades etcétera y por eso creo que por aquí hay una línea interesante no sé si es el de Chicago pero la lectura pragmatista puede ser algo teóricamente teóricamente me parece que quien describe muy a detalle eso es George V cuando habla de cómo se construye el yo los mí y la generalización del otro o sea lo mejor podríamos incluir el texto de bueno yo nada más dos cosas uno tratando de traer plan institución a nuestro cúmulo inmediato de reformulación de plan de estudios lo que pasa es que a mí me gustó el texto de George justo porque me permite mucho la clase que estoy dando que es el conocimiento y la realidad social no apantallador sí porque además los chavos asumen que yo les voy a dar la letra social el conocimiento de la realidad social pero hay algo que es muy interesante esa clase y por eso la sigo dando porque me gusta esta idea y parte el diseño de la clase parte del principio que tiene que ver con que la metodología está estrechamente vinculada con la definición de la realidad o sea desde cómo definimos la realidad establecemos los mecanismos para conocerla esta clase se queda muy en el nivel de las metateorías es decir el sistema social el hecho social en Durkheim y cómo lo aterriza por ejemplo por la vía del suicidio o la acción social de Weber y como no lo leemos pero cómo se aterriza en el espíritu del capitalismo y el tipo ideal y entonces y Marx ahí es una casa siempre en la clase una casa tremendamente que es la relación social y cómo la relación abstracción en el espíritu pero me parecería de repente que un texto como este de yoga pudiera ser un ejemplo o un texto que no voy a pensar introducir no en el nivel de esta metateoría que cuesta mucho trabajo hacerlos establecer la conexión porque además como no han tenido una clase de teoría entonces hay que vincular teoría método en el concepto de acción social que todavía no lo han leído entonces es muy hay que hacer muchas pilares pero de repente aquí es como bajar de tres niveles la pretensión y hacer algo mucho más asible el problema es que claro hay que defenderse el pragmatismo hay detenciones o simbólicos que tampoco lo tienen como imaginario y bagaje para comprender las distintas teorías pero en ese sentido me gusta el texto porque hace muy bien este vínculo entre procesos metodológicos es decir el que hacer en la investigación cómo nos conduce pero no surge de la nada sino surge también detrás un bagaje ese era un comentario el otro muy breve es respecto a la teoría fundamentada bueno yo tuve acercamiento a la teoría fundamentada de la maestría a través de un taller de este programa de computación en mi caso en vivo que es este no es propiamente el etnógrafo sí uno se convirtió en el otro no conozco cuál es el primer cuándo pero ya algunas veces en términos de las instituciones de las semanas de estudios me parece como muy interesante buscar la posibilidad a lo mejor no por la vía de las semanas de estudios pero por la vía del seminario poder introducir yo tengo los manuales del programa en si debes decir tendría que los chicos que son tienen chips integrados como volver a explorar cómo es que pues es como la posibilidad también que nos daría de introducir otras formas otras técnicas de investigación que se involucran con estas nuevas tecnologías ¿sabes que tenemos coordinada al colegio que tiene todo? no, por ejemplo pagar un tallercito pagar un tallero es decir ay, ay la chica que me lo dio yo digo de eso de difundir sus talleres de etnógrafo de tres sesiones o cuatro de una sí, sí este fue un tallero así de cuatro o cinco sesiones si la chica vive de eso ya nos hicimos amigas sí, que Mario Mario se vamos porque el arma que dejan chingado yo nos quería mencionar que habría hay algo que yo creo hay un parecido entre la evolución de los Parsons a Merton y de la historia fragmentista y es que los dos hay un aterrizamiento de una gran filosofía y una gran teoría a algo que sea manejable en la destinación ¿qué sirve? o sea está problemático encontrar el vínculo en estas teorías de la destinación primera por ejemplo en el caso ahorita bueno revisando o repasando lo que dice yo es que hay una teoría de la acción que es muy densa ¿no? siempre la sociología o sea eso sí lo dijo Luis O'Parsons fue su primer libro famoso se llama la estructura de la acción social entonces es un estudio de cómo se había estudiado la acción y él ve que todos los teóricos van confluyendo ahí los europeos porque los americanos no los tienen en cuenta pero también el parlamentismo era una teoría de la acción la teoría de la acción empieza con la idea utilitarista y ahora es digamos la acción racional o sea si tengo un fin en el respeto pero la sociología siempre se opuso a eso ¿no? y Parsons intentando a ver bueno mostró que Dürgen creo que algo sí pero sí es cierto Dürgen se lo pasa explicando al utilitarismo dice no el puro fin egoísta no alcanza para explicar el mundo parece que debe también un poco y Parsons también y yo hace ahora nos muestra que el pragmatismo también ¿no? todo fue una crítica y digo yo también porque no estamos muy de acuerdo con la teoría de la acción racional y del racional choice así se ve ¿no? ¿es en la trachó la escuela de Frankfurt? sí, claro bueno ahora es un sociólogo en Harvard bueno ya murió pero era se heredó como la plaza de Parsons sin ser alumno para nada de Parsons era alumno de Merton pero él sí es un cuantitativista racional chavis es coleman pero es así súper interesante no habría que retomar esa parte que la sociología siempre una buena parte pero las dos teorías teóricamente son muy abstractas no sobre la teoría la escuela de Chicago por ejemplo se fue como un aterrizamiento de lo que decía Mee y Dewey y luego sucesiones etnográficas pues aunque Lewis dice que sí puede encontrar ahí una teoría entonces todavía está difícil y por el lado de Merton la teoría de Parsons era muy abstracta y ellos se preocupan por cómo aterrizar porque si uno ve los estudios que se hacían pues no hay así como que mucha teoría o sea para mí estas dos escuelas representan como lo que se puede hacer en investigación enumérica va a ser de elementos teóricos abstractos tanto la escuela de Chicago como las de Merton de la teoría del rango medio y la que no personaliza la sensación abstracta ¿no? Entonces aunque bueno también así nosotros quizá tendríamos que evaluar la iniciación empírica que no puede meterse con teorías tan abstractas sino con esas hay que meterse cosas menos ambiciosas y otra cosa nada más es que esta cuestión más aterrizada de ver la acción como algo que y los principios y las normas que se están conociendo constantemente usted me recordaba a lo que decía el artista sobre la historia del presente de donde hay como que había otra una posibilidad de ver el presente y la que es como al final menciona yo a los teóricos que no son las normas el funcionalismo que tiene la apuntación que hay una negociación bueno siendo las 12.58 vamos a cerrar esto dos cosas un poco para guiar las siguientes reflexiones yo creo que como dice Mario hay que irnos hacia la parte de las etnografías para ver qué dice cómo lo explicamos en uno de esos y a favor de lo que yo has planteado puede ser realmente percibido claro o la etnografía pero también yo sí creo que la parte de la teoría aunque Mario dice que no puede salir pero fíjate como uno ya estamos saliendo con cosas distintas todos estamos leyendo el presente de lo contemporáneo de la gente del sujeto que construye estar como el fantasma record el seminario el fantasma de la gente de su gente entonces ya faltando del presente de lo contemporáneo de los contextos que aplican ciertas dinámicas entonces vamos a experimentar por los dos lados vamos a ver si nos sale teoría y vamos a la parte de la etnografía la idea es la propuesta de que ya puse el siguiente ¿la siguiente será cuándo? como el abril el 14 de abril es fácil cuando te lo vemos 11 de abril 11 de abril ajá una semana después de semana el 11 de abril es que se me mueve todo sí bueno ese de abril que era bueno yo tengo un poco que le pongo con el abril y quién va a ser porque tenemos la problema es que tenemos dos cuentas de correo electrónico entonces si desde las dos mandamos convocatoria para que el abril de su dirección y desde ahí mandamos ¿por qué no hablamos ninguna sola? que se quede con el del blog sociotipología punto digamos como para concentrarlo con que si no entonces ¿qué veríamos? yo traigo unas propuestas pero en general bueno yo no sé si empezamos con algo autórico tendría que ser un duit o un duit o un duit o un duit si es algo más ambiguo puede ser este que ya está ¿no? puede ser este ¿cuál se consigue para comprar ahorita? este no sé se les paga no sé si se les paga ahorita no tengo para comprar aquí una vez que fui me cargué pero ahorita no se salga pero es puente ¿no? olvidar también lo ponía de cambios aunque yo te ponía traigo unas propuestas si se las veo rápido o sea sería la primera vez este luego podríamos ver hay un peso de parques sobre la ciudad ¿el de las esquinas? no, no, no es ese no, es que pero hay uno de parque que por ahí está creo que en una revista mexicana yo lo puedo seguir un texto sobre la ciudad hay de burles yo vi ahí algo en internet creo que no sé si tú lo tienes lo tienen pero lo vi por ahí también o sea parque burles siguiente se toma ¿no? luego vienen las etnografías de la cual no hay traducciones más que bueno yo sé este es el único pero esta es la última pero es muy buena ¿no? sí también ya digo que pues si no hay etnografías en español pues ya debemos de empezar a hacer el intento del inglés de que se me hacía el texto en ese sentido porque antes de se me hubiera pasado no estoy por aquí pero entre mal o no sé algo que hiciéramos una investigación sobre textos y yo sí encontré varios textos de literatura en inglés sería como igual podemos armar textos chiquitos y pasarlos porque sería importante bueno sería un problema interesante las etnografías que hicieron pero no están traducidas que yo sepa no están traducidas más que esta o sea esta la tendríamos que ver yo creo yo sabré ver pero si conseguimos algunas no parece que no son tan licencias tampoco podemos ver alguna bueno y según que tan extenso lo que no sé pero podríamos ver algo de Númer luego bueno y están los de B que el siglo XXI está traduciendo y Hoffman ya llegaríamos a recorreríamos casi toda la escuela los franceses está traduciendo casi todo y eso hicimos con un entonces estarían de acuerdo con este relojido de Capazón de Mayra sí sí entonces el primero que se hace lo iba a ser llenado en realidad es una versión no abreviada pero nada más de tomo 1 me parece en realidad resulta que son 5 volúmenes sí pero no 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 la introducción creo que sería quizá una parte como explicadas como analizan las cargas entonces ¿quién se lo pongo a la escuela? ¿Tismarén? pero nada más sería la otra cosa ¿quién vas? ¿el infierno? no 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 es París 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 es París es París 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 Patsy, Ismael, vamos a seguir contando con la descripción escaneada. Lo escaneamos, lo mandan al correo de... Y también no lo envían desde... Como decimos que no estás en el cielo, igual se nos lleva la información y vamos a cenar la cronología de nada. Los que no apuntaron la dirección del blog, no tenemos... ¿Puedo leer en el página? Si no hay algún socio-antropología, ¿seminario? No, .seminario-socio-antropología.workfist.gok De todos modos, ¿se los reenvío? ¿De todas modos ahí porque ya les había enviado? .workfist.seminario. Basta con que le pongan en el recado del blog seminario de Socio-antropología que les va a aparecer tres seminarios, pero uno, ese es el único que se les da igual. Oye, me gustaría retomar la, quizás en el INAE, ver algo sobre la teoría aterrizada, que también viene de esta tradición, porque ahí se han hecho programas, como este, de análisis y de forma de conocer. Entonces, vamos a hacer recorrido, vamos desde este hasta Goffman y la técnica, el método. Becker, Goffman y Strauss. La idea es, ya siempre estar escaneando y subiendo al blog, para que al final ya tengamos que mandar correos de reporte, con la teoría que se siga haciendo, que ya sea en el canal y se bajan. Pues creo que si es no necesario, es pauliano, una medida sería que. Por cierto, una cosa muy peculiar que vi, que venía a cortarles y a chismearles, es que en la ENA, se está organizando un seminario de socioantropología. Así, ese seminario va a ser de tres días, lástima, Margaritos, porque nosotros estamos en San Luis, de tres días, para no aplicar todo esto así, digo, socioantropología del turismo, para que el turismo… El turismo está haciendo realmente un tema de mucho auge, este… No, 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 o sea, el turismo como tema de investigación en términos de impacto social, en términos de impacto ambiental, digamos, es un tema… Yo lo que más bien les quería proponer es que quienes no vayan a San Luis… Sí, yo lo decía, yo no voy a… Este… Misiones Pia, ¿no? Bueno, al menos… Es un francés… No, 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 no es que fue muy francés… Es francés, la era… Este, ya para finalizar antes de seguirme las historias… Vamos a mandar el calendario… Este, lo va a hacer Luis y lo mandamos por correo para que ya se vayan sumando las… Si no se suman antes, les van a tocar las de inglés, entonces… Entonces, ojo, la participación es obligatoria. Dos, vayan pensando el tipo de documento que puede salirse a esta jornada y qué es lo que se va a hacer para la publicación de jornadas. La idea es que vengan ustedes a la publicación sobre este módulo. Entonces, esperamos que ese es el otro anuncio. Nosotros les definimos lo de Michoacán después de la red BIFAS y sí podemos entrar como grupo para conexiones a Michoacán. Y eso es todo. ¿No lo duchó? ¿No se moría?